Tend mis respetos para con tu familia en horas tan terribles y aciagas como esta. Se estarán preguntando por qué les he reunido. En principio, quiero que sepa, don Pedro, que deseo contar con usted porque puede sernos de mucha ayuda sus contactos con las autoridades. En ese caso hubieras hecho mejor llamando a mi esposa. De momento sigue siendo ella la alcaldesa y es ella la que cuenta con los contactos oficiales. Lo que necesito de usted no ha de pasar por los canales, digamos, oficiales. Si preferiría que su esposa no estuviese al tanto, pues se vería en la obligación de denunciar lo que les voy a contar. Pero bueno, ¿qué está sucediendo? ¿A qué tanto rodeo? No es fácil relatarlo, pero lo haré en pocas palabras. Ayer, Francisca desapareció de la casona y me temo que haya sido secuestrada. ¿Secuestrada? ¿Pero qué diante se está diciendo? Eso, sígate, Tristán. Todo apunta a que así ha sido, aunque no puedo asegurarlo. Por eso les he hecho llamar, para que me ayuden a comprobar si estoy en lo cierto. Raimundo, te confieso que estoy lejos de entenderlo. ¿Por qué temes que teña Francisca haya sido secuestrada? Háble de una vez. ¿Acaso ha encontrado una pista? ¿Le han pedido un rescate? Ni pista ni rescate, pero tengo poderosas razones para creer en lo que digo. ¿Cuáles son esas razones? Por el momento nada puedo decir. Solamente pedirles que confíen en mí. Vamos a ver, si tan convencido está de que mi madre ha sido secuestrada, ¿por qué no nos cuenta qué le hace pensar en ello? Tristán, don Pedro, por favor, nunca les he pedido antes que confíen ciegamente en mí y ahora me veo en la obligación de hacerlo. Lamento mucho no poder decir nada más, pero el hecho es ese, que Francisca ha desaparecido y la única explicación es esta. Que está retenida contra su voluntad, que ha sido secuestrada. Lamentándolo mucho así es. Está bien. Nada perdemos por comprobar si está en lo cierto. ¿Puedo contar con su ayuda? Por descontado que sí, por usted cualquier cosa. Y ahora será mejor que nos pongamos en marcha.